Noticiero el infierno que pide más y una calle llamada agresividad y tu amada llamándote a descansar mil palabras y nunca hablar los deseos irrealistas donde habrá un helicóptero para mí donde habrá un submarino para seguir El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar Caballeros de mencionar sus hogares de envidia Yo quisiera ser ave para volar Yo quisiera ser dueño de un poco más Donde habrá un helicóptero para mí Donde habrá un submarino para seguir Para seguir Para seguir El dinero de hoy No te sirve, no importa Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar El dinero de hoy No te sirve, no importa Solo me quedas vos Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar El dinero de hoy El dinero de hoy No te sirve, no importa Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar El dinero de hoy El consuelo es poderte abrazar